Se jugó el día sábado 2 de octubre la tercera fecha del torneo de divisiones menores en novena división en ferré el local el albirrojo colonial le ganó 2 a 0 a huracán de arribeños en nuestra ciudad triunfo albirrojo arenales 1 singlar 0 y en ascensión fue triunfo albiazul visitante social 1 belgrano 2 6 goles se convirtieron en esta categoría 19 en las tres fechas con estos resultados en novena división el líder belgrano con 7 unidades colonial tiene 6 huracán 4 arenales 12 octubre y social 3 sierra singlar sin puntos pasamos a lo que pasaba en la tercera fecha en octava división colonial perdió con huracán en ferré 3 a 1 social y belgrano en ascensión empataron 0 a 0 y arenales en nuestra ciudad con gol de santiago martínez superó 1 a 0 a singlar con estos resultados jugadas tres fechas arenales es líder con 7 huracán tiene 6 belgrano 5 colonial 12 de octubre tienen 3 sierra social y singlar sin puntos en octava división pasamos a sexta división tercera fecha día sábado en ferré triunfo verde triunfo visitante colonial 0 huracán 1 en nuestra ciudad arenales 3 singlar 0 2 de valentín costa y uno de donato día para el rojo en ascensión social 1 belgrano 2 espineta para social costanzo y benítez los goles de belgrano 7 tantos se convirtieron en sexta división en la jornada del día sábado 35 en lo que va del torneo con estos resultados jugadas tres fechas en sexta división el líder arenales con 9 huracán 7 belgrano 4 colonial 3 12 de octubre social 1 singlar no totaliza puntos en cuarta división la tercera fecha arrojó estos resultados en ferré colonial goleó 6 a 0 huracán de arribeños en nuestra ciudad arenales 2 singlar 0 y en ascensión social 5 belgrano 4 total 17 goles en la tarde de hoy 42 en lo que va de las tres fechas del torneo en cuarta división las posiciones jugadas tres fechas arenales líder con 9 colonial 6 social 4 huracán y singlar con 3 12 de octubre con 1 sierra sin puntos belgrano la próxima fecha la cuarta del torneo de divisiones menores colonial recibe al arenales fútbol club singlar asocial en el clásico de ascensión belgrano nuestra ciudad a 12 de octubre ficha libre para el verde huracán de arribeños el próximo sábado pollería y anexo el rey del pollo hamburguesas milanesas pollos trozados anexo cortes de carne de primerísima calidad todo lo encontrás en pollería y anexo el rey del pollo en áreas y pellegrini de general arenales rosva automotores autos nuevos y usados multimarcas rosva automotores avenida alvear general arenales rosva automotores autos nuevos y notarrive vamos a ver